Este formato inteligente en Excel es una herramienta increíble, increíble para hacer precios unitarios. Lo vas a ver en este video porque voy a hacer un análisis de precios unitarios desde cero utilizando AppUX Pro. Y comenzamos viendo este formato, mira aquí está, aquí puedes poner el nombre de la obra, ubicación, el propietario, la fecha y puedes comenzar a hacer tu análisis aquí con el catálogo de conceptos. Vamos a ver qué fácil es, vamos a ponerle una clave a tu primer concepto que va a ser por ejemplo AppU1. Enseguida vamos a hacer el concepto, te comenté al principio que va a ser un muro de 14 centímetros de tabique recocido. Puedes teclarlo aquí directamente, muro o puedes hacer algo más rápido, borrar esto y darle aquí hacia abajo en la flechita y buscar el concepto. Hay muchos conceptos ya precargados, mira aquí está, le damos clic y automáticamente se pone. Ahora solamente nos toca poner la unidad de medida que es metro cuadrado porque recuerda que es un muro. La cantidad, ahorita vamos a analizar un metro, listo es todo lo que tenemos que hacer aquí. Ahora nos vamos a la tarjeta de precios unitarios, le damos clic aquí y listo ya estamos en la tarjeta y ya está nuestro concepto cargado automáticamente con la clave, la descripción y la unidad. Ahora nos vamos a los materiales, ¿qué necesitamos para un muro? Pues el tabique recocido, el tabique rojo lo buscamos aquí en materiales. Antes lo podemos cargar pero aquí yo ya te lo dejo cargado este material y muchos más. Entonces solamente le damos clic aquí y le ponemos tabique, con tan solo unas tres letras ya te pone todo el concepto. Y aquí está, le damos enter y te pone automáticamente la unidad que es millar, el costo, la cantidad, ahorita la vamos a hacer. La podemos copiar de otra base o la podemos hacer directamente con nuestra experiencia. Si ya tenemos la cantidad en mente o la hacemos manualmente con una operación o algo mucho mejor. En mi página yo tengo una tabla para calcular ladrillo y mortero. Esta tabla la vamos a utilizar ahorita como una opción pero también vamos a hacer otra opción para el cálculo de esta cantidad. Y aquí la pregunta es, ¿qué cantidad de ladrillos necesito para cubrir un metro cuadrado de muro? Tomando en cuenta que la unidad de es millar no es pieza porque se puede analizar de las dos formas. Vamos a ver, para encontrar la tabla que te digo de calcular ladrillo y mortero te vas a mi página y le das clic en blog. Una vez que estés dentro del blog buscas este tema, cálculo de ladrillo y mortero en Excel. Le das clic aquí, cuando entres te vas al final. Si quieres leer cómo se utiliza esta tabla aquí está la explicación completa, incluso hay un video. Y la puedes descargar aquí, hay dos opciones. Una vez que la descargues la abres y ahora sí vamos a empezar a ver cuántos ladrillos necesito para un metro cuadrado de muro. Necesitamos las medidas en centímetros, por ejemplo largo, alto y ancho. Esto lo sabemos en nuestra descripción de nuestro concepto. O en la descripción del material que acabamos de agregar, como en este caso es un tabique de 6x13x26 centímetros. Y aquí plasmamos las medidas, nos las convierte a metros. La junta es de un centímetro y vamos a analizar un metro cuadrado de muro, que aquí lo tenemos. Y aquí están las medidas ya en sus respectivos lados. Nos da un total de 53 piezas de ladrillos, pero esto es sin desperdicio. Vamos a tener que agregarle un desperdicio, que en este caso es de 2%. Y lo podemos agregar aquí rápidamente haciendo esta operación de esta celda, que son 53 por 1.02. Nos da un total de 53.9 ladrillos. Y vamos a redondearlo a 54. Esta cantidad la vamos a tomar y la vamos a poner aquí. Ponemos, fíjate bien. Si ponemos aquí el 54, pues estaremos diciendo que son 54 piezas, pero aquí las tenemos que convertir a millar. Para eso, bueno, pues tenemos que hacer lo siguiente. Aquí lo dividimos entre 1.054, entre 1.000. Ahora sí tenemos la cantidad de millares, que son 0.054 piezas de millar. Lo que nos da un total de 259 pesos. Esto es lo que nos cuesta un metro cuadrado de ladrillo. El puro ladrillo, el puro material, nos falta el mortero. Más adelante lo vamos a analizar. Y acá también hay una cantidad que es algo extra. ¿Esto qué significa? Esto significa que con un millar o con 1.000 piezas de ladrillos vamos a hacer o tenemos que hacer 18.5 metros cuadrados. Es decir, 1.000 piezas nos va a alcanzar para hacer esta cantidad de metros cuadrados de esta medida de ladrillo. Si tenemos otra medida, lógicamente va a aumentar o va a disminuir dependiendo de las medidas. Otra forma más rápida y es similar a lo de la tabla, podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta operación para llegar a la misma cantidad. Aquí vamos a poner 1, que es un metro cuadrado, entre 0.27, que es los 26 centímetros más un centímetro de la junta, por 0.07, que es los 6 centímetros más un centímetro de la junta, 1.02, que es el desperdicio. Puede ser 1.03 o 1.05, dependiendo de cómo manejes tus números. Y todo esto lo dividimos entre 1.000, porque recuerda que estamos analizando por millar, no por pieza. Enter y nos queda casi igual la misma cantidad, solamente que aquí no está redondeada. En la anterior sí, y podemos trabajar con cualquiera de estas dos unidades o estos dos resultados. Es lo mismo. Si te fijas, nos va a dar también los metros cuadrados que vamos a alcanzar a hacer con un millar. Sabiendo esto, bueno, nos pasamos a la mano de obra. Esto también es muy sencillo y muy rápido, porque tú ya cargaste anteriormente en tu factor de salario real, en tu análisis de factor de salario real, ya cargaste los precios de cada trabajador. Por ejemplo, aquí ya le diste todas estas cantidades que está actualizada a enero de 2023. Incluye el nuevo formato para la de cesantía y vejez y los nuevos cambios que tiene el FASAR. Aquí diste de alta a todos tus trabajadores con su salario nominal. Aquí se le da un salario base de cotización y esto es lo nuevo para el cesantía y vejez. Esto te guías en una tabla que está de este lado. Aquí la tomas como referencia para que pongas el porcentaje dependiendo del salario base de cotización. Hay rangos. Checa la tabla. Enseguida te vas a formar la cuadrilla que con base a la mano de obra o a los trabajadores que cargaste anteriormente, pues vas aquí formando tu cuadrilla. Simplemente la buscas. Si no sabes cuál es, por ejemplo, aquí que no es un ayudante, es un peón, le pones P y te pone la frase completa, peón, junto con su costo. Pero bueno, aquí le dejamos en ayudante general y así se queda. Así puedes cambiar a todos los trabajadores que estén involucrados en cualquier cuadrilla. Solamente aquí le vas a poner la cantidad. ¿Cuántos oficiales? Uno. ¿Cuántos ayudantes? Uno. ¿Y cuánto de cabo de oficios? Punto 10. Porque pues tienen la capacidad de supervisar a 10 trabajadores por cabo de oficio. Entonces, sabiendo de dónde viene la mano de obra, pues simplemente aquí vamos a buscar la cuadrilla que aquí está. Automáticamente te pone la clave, la descripción, la unidad que es jornada, el costo, que ya lo calculó anteriormente, y aquí la cantidad. La cantidad de dónde la vamos a sacar. Puede ser por experiencia. Si tú sabes cuántos metros cuadrados de ladrillo pega por jornada, pues lo puedes poner aquí directamente. Supongamos que esta cuadrilla hace 12 metros cuadrados por día, por jornada. Simplemente le vamos a poner aquí el inverso. 1 entre 12 igual a .083. Y esta cantidad, pues es lo que nos va a hacer multiplicar el costo y nos va a dar el importe. Si no sabes qué cantidad poner o no sabes los rendimientos, tengo una tabla también de rendimientos que puedes encontrar en la página totalmente gratis. Cuando ingreses a la página, te vas al blog y buscas este tema. ¿Cómo se calcula el rendimiento de mano de obra? Ahí va a estar la tabla que vas a descargar gratis. Y aquí está esta tabla que te digo que es gratis y la puedes descargar. Aquí hay tres tipos de rendimiento. Por ejemplo, yo puse que eran 12 metros cuadrados redondeando esta cantidad de rendimiento. La puedes poner tal cual o la redondeas. El inverso de esta cantidad es esta. Esto lo puedes poner directamente en la cantidad de tu precio unitario. Aquí. Pero si se te hace mucho este rendimiento, puedes cambiarlo aquí donde dice económico. A normal, ya baja un poquito más el rendimiento. O a caro, ya bajo mucho más, dependiendo de tu análisis de rendimiento. Sabiendo esto, bueno, ahora vamos con el mortero. Para eso tenemos que hacer un auxiliar. Y aquí ya lo tengo. Simplemente aquí tecleas todo el concepto del auxiliar. Le pones la clave, la unidad metro cúbico. Y haces lo mismo. Buscas los materiales. Por ejemplo, tenemos arena, agua y cemento gris. Esto es para elaborar nuestro metro cúbico de mortero. Si necesitas otra agua, por ejemplo, agua de pipa, puedes borrar. Fíjate bien, borras, le pones AG y ahí está agua de pipa. Enter y listo es todo. Solamente que está más caro el costo del agua de pipa que el agua de toma. Entonces lo dejamos igual. Borramos, le ponemos agua de toma. Ya baja nuestro precio. Si quieres agregar o quitar material, lo puedes hacer. Cambiar de un insumo a otro. Por ejemplo, que lleve CAL. Enter. Y automáticamente te da aquí el concepto, la clave. Puedes ir jugando con los conceptos. Puedes poner, por ejemplo, CAL. Que le agregas Calidra. Pones Enter. Y ya te da aquí toda la clave, la descripción, la unidad, el costo. Y aquí tú le vas a poner la cantidad solamente. Cuando lo des de alta, pues inmediatamente lo buscas aquí en esta lista. Y listo, ya te lo dio de alta. Solamente falta la cantidad. Esta cantidad, ¿dónde la vamos a encontrar? Pues recuerda que usamos esta tabla. Aquí mismo vas a encontrar la cantidad, que es esta. Esta cantidad la vas a poner aquí en tu tarjeta de auxiliares. 0.0227. Listo, este es el precio de tu auxiliar. Y listo, ya tenemos aquí el precio unitario a costo directo. Tú le puedes agregar tus indirectos, financiamiento y utilidad. Y también los cargos adicionales. Esto ya es opcional. Pero este es tu costo directo, sin ningún sobrecosto. Lógicamente este costo directo va a variar dependiendo también del costo de la mano de obra y de los materiales. Y es así como puedes utilizar este formato inteligente APUX PRO 2023. En la descripción te voy a dejar más detalles de las tablas que vimos aquí. Y también de este formato inteligente para ver dónde lo puedes descargar, dónde lo puedes adquirir. Toda la información ahí y déjame un comentario si tienes alguna duda. Y si no te has suscrito, suscríbete porque vamos a hacer más ejemplos con este formato inteligente APUX PRO. Para que puedas hacer precios unitarios de la manera más rápida y fácil. Para que puedas hacer precios unitarios de la manera más rápida y fácil.